De aprobarse el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, la Cámara de Senadores amenazaría a los empleos, a las inversiones del sector de telecomunicaciones. Y esto es un análisis que hace la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Miren, el padrón este de comunicación vía telefónica es una especie de carta de identidad y es una forma de control ciudadano. O sea, si hay una buena intención, es una cosa buena, pero si este control ciudadano es un control extraordinario que invade incluso hasta los mínimos principios libertarios del individuo como definición, yo pienso que es algo que hemos temido de otros tiempos. Yo recuerdo cuando se propuso en tiempos de Manuel Bartlett Díaz, cuando fue secretario de Gobernación ahí con Miguel de la Madrid y fue rechazado contundentemente por muchas razones, pero la principal era esta idea de controlar a la ciudadanía.